Son muchas las historias que hemos visto en el cine, pero pocas son tan interesantes, divertidas y entretenidas como la historia de la máscara de 1994 de Jim Carrey y la bella Cameron Diaz. Una historia que no solo está lleno de romance o de cosas locas, sino de acrobacias y efectos alucinantes e impresionantes que creo que vale la pena revisarlos. Creo que todos sabemos de qué va la historia. En realidad es una premisa simple. Un tipo se encuentra una máscara, se la pone y se convierte en un hombre lleno de habilidades alucinantes. Pero en sí la historia no siempre fue así. Esta película está basada en realidad en los cómics publicados por Dark House Comics, donde la historia de este personaje es completamente distinto. En vez de ser carismático y sin ganas de lastimar a nadie, es un ser violento que deja muchas víctimas a su paso. Literalmente es un cómic de terror. Y en realidad esta película nació porque New Line Cinema ya necesitaba un nuevo éxito después del fracaso de la sexta entrega de Freddy Krueger. La idea era hacer una nueva saga de terror. Pero, 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 Jim Carrey apareció y todo cambió. Decidieron aprovechar su talento y apostaron en vez el terror por la comedia. Y así con Chuck Russell como director y teniendo ya a los actores listos para la acción, los rodajes de la película empezaron el 30 de agosto de 1993 y concluyeron en octubre de 1993. Y tuvo lugar en diferentes localizaciones de Los Ángeles. Aunque la escena en la que Charlie salta al agua al final de la película se rodó en San Pedro Bay y los exteriores de la comisaría de policía se encontraban en Van Nys. Además, la escena del baile del Cuban Pete se rodó en Blackout en Warner Bros. Por su parte para dar vida al Coco Bongo Club, se utilizaron dos hoteles. En el viejo Park Plaza Hotel de Los Ángeles se construyeron los decorados. Y los exteriores correspondían al desaparecido Club Coconut Grove de la Zambaboro Hotel, situado en la misma ciudad. En el Park Plaza erigieron un enorme escenario. Y para que tuvieran look de un club de los años 40, se construyeron para la ocasión todas las mesas y sillas. Ya que no pudieron encontrar ningún mueble de esa década. Y para las escenografías de baile que tienen lugar principalmente en el Coco Bongo Club. El coreógrafo Jerry Evans tuvo dos semanas para ensayar con Kerry y Díaz y hacerlas pasar por expertos bailarines. Y vaya, si funcionó. Pero a pesar de que no haya sido fácil el rodaje, porque obviamente debían prestar toda la atención posible a los detalles. Kerry hizo del rodaje una experiencia muy divertida, haciendo gala de un gran sentido de improvisación. Tanto que a veces repetían las tomas, porque sus coprotagonistas no podían evitar reír. Pero en sí aquí no solo Jim Carrey es el protagonista, sino también los efectos especiales. Efectos que están metidos prácticamente en toda la película. Dichos efectos permitieron hacer de esta comedia en una fiesta visual por donde la veamos. Y permitió que podamos presenciar en pantalla transformaciones increíbles que demuestran lo creativo y genial que es la máscara. O la personalidad escondida de Stanley. Estas transformaciones estuvieron en gran medida a cargo de Industrial Light & Magic. Que no mucho antes había creado los innovadores dinosaurios generados por computadora de Jurassic Park. Y para la máscara, el estudio de efectos, tuvo que adaptar su nueva y creciente experiencia en efectos visuales digitales a tomas más cómicas. La máscara le dio a ILM la oportunidad de ampliar aún más sus límites. Ya que en Jurassic Park hicieron efectos para sorprender al público. Pero en esta película debían hacer reír a la audiencia. Y desde el inicio de la cinta cuando nos presentan a la bella Cameron Diaz que estaba haciendo el primer papel de su carrera de forma formidable. Y cuando nos presentan los problemas de nuestro protagonista, los efectos saltan a la luz. Por ejemplo aquí cuando su auto se malogra y se desmantela solo por lo mal que está y baja a rescatar a este hombre maniquí. Que resultó ser solo un montón de basura con la máscara dentro. Podemos ver uno de esos efectos creados por Industrial Light & Magic. Un efecto que nos dice desde el principio que la máscara tiene vida. Y hablando de vida, curiosamente los efectos que vemos en la cinta estuvieron muy inspirados en los dibujos animados de antaño. Esa chispa cómica súper explosiva está presente en casi la mayoría de las tomas. Y principalmente tomaron inspiración de uno de los mayores íconos de la animación. Quien creó a varios Looney Tunes y guió esta serie durante su edad dorada. El gran Tex Avery. Un tipo que tenía una característica única y diferente al presentar sus personajes. Personajes que aparecían en historias llenas de violencia cómica y cosas súper calientes. Una combinación perfecta. Y aquí podemos ver al zorro del cortometraje de Tex llamado La Caperucita Roja Ardente. Si lo notan, es el mismo silbido que la máscara hace cuando Cameron o Tina está presentando su baile en el Coco Bongo. Lo que nos muestra lo obvio. La máscara no es en sí un ser aparte. Sino que es un elemento que amplifica la otra personalidad escondida de la persona que se lo pone. Todos usamos máscaras, metafóricamente hablando. Y miren, el personaje de la máscara es un tipo flexible. Podríamos decir que es un personaje algo gomoso. Y Jim Carrey en la vida real es algo similar. Sus expresiones, su manejo corporal son alucinantes. Y eso en gran medida facilitó mucho el trabajo del equipo de efectos visuales. Por ejemplo, para esta parte donde el prota se pone la máscara, tuvieron que trabajar milimétricamente. Tanto la parte práctica como la parte óptica y digital tuvieron que estar coordinados. Esta máscara es real, pero esa ya no. La máscara que está pegada a la cara de Jim está hecha con CGI. Pero este CGI está tan bien hecho que estas deformaciones van a la par con las expresiones que Jim hace frente a la cámara. Está tan bien cuidado que hasta el espacio que Jim dejó entre sus manos y su cara para que la máscara digital entrara es perfecto. Y estos pequeños detalles se resaltan aún más cuando vemos este efecto giratorio. Aquí hay muchas cosas acomodadas específicamente para caer y volar cuando lo requiera la toma. O sea, lo que hicieron fue marcar un camino por donde recorrería la animación giratoria que también tuvo su propia ciencia. Primero, animaron el tornado y marcaron su recorrido por el set, empujando y haciendo volar todas las cosas puestas ahí con anterioridad. Luego de esto, tomaron fotos a Jim en un fondo azul en diferentes posiciones y quitando este fondo azul, lo que hicieron fue colocarlo dentro del tornado, pero siguiendo el movimiento de este. Y no solo pusieron una foto, sino varias, incluido este esqueleto. Esto más el desenfoque que le pusieron, logró el efecto alucinante. Obviamente, esto lo digo de forma más simple. El trabajo detrás debió tener muchos más detalles. ¡Magnífico! Y así vemos por primera vez al personaje de la máscara. Jim para esto no solo tuvo que dejar fluir sus expresiones faciales, sino también tuvo que pasar por un maquillaje intenso de 4 horas diarios. Esto porque las prótesis que le pusieron y el maquillaje fueron súper delgados, lo que permitía que las expresiones del actor se notaran perfectamente. Esto lo podemos ver desde aquí hacia adelante. Y como mencioné, la mayoría de cosas que pasan con el personaje con cara verde fueron inspirados por Tex. Y creo que eso puesto en la vida real funciona de maravilla. Este reloj hecho por computadora está excelente para el año 94. Y la actuación precisa de Jim golpeando la pared con el mango real de este mazo generado por computadora resalta de manera formidable. Y hasta el manejo de la cámara está genial. Y este efecto visual que vemos aquí fue realizado por CGI con animación en 3D. O sea, Jim grabó primero las escenas haciendo las mímicas como si realmente se le estuvieran saliendo los ojos de la impresión. Luego, en postproducción, IL mapeó el cuerpo de Jim y digitalizó su cara y posteriormente creó una cabeza nueva para poder animarla. O sea, eliminaron parte de la cabeza de Jim y la reemplazaron por la animada. Y quedó de maravilla. Y de la misma forma aquí, de nuevo, grabaron primero la parte práctica para después poner la animación del personaje. Lo que hicieron fue poner explosivos en las paredes de este corredor, cronometrándolos con un segundo de separación. Después a esta toma, añadieron digitalmente a Jim Carrey. Bueno, en realidad un video del frente a una pantalla azul al que estiraron y deformaron y además lo hicieron rebotar por las paredes usando la animación. Obviamente fotograma a fotograma. Y al escaparse de esta vieja loca, la máscara salta por la ventana rompiendo los cristales y queda aplastado en el piso. Algo así como Don Ramón. Obviamente Jim no pudo saltar por la ventana, se hubiera hecho papilla. Así que para poder solucionar esto, en realidad usaron cuerdas y arneses. Pues esta caída, curiosamente, no fue grabada tal cual lo vemos, sino en reversa. O sea, pusieron la boca de Jim cerca de la lente de la cámara y lo jalaron hacia arriba lo más que pudieron. Y en edición, lo que hicieron fue invertir la reproducción y añadirle esta amígdala digitalmente. Sí, así es. ¿Acaso pensabas que esta era la amígdala de Jim? Sí, claro. Ok, pero entonces, ¿cómo es que lograron aplastar a Carrie como un papel en el piso? Pues para esto, filmaron a Jim cayendo a un piso seguro y haciendo la mímica de haberse aplastado. Luego deformaron su cuerpo y lo aplanaron en computadora. Para posteriormente, añadir a cada cara de este cuerpo de papel las tomas que habían hecho de la parte frontal y trasera del cuerpo de Jim en un estudio azul. Así es, ¿y qué puedo decirles? Y él le hizo un trabajo alucinante que hasta el día de hoy sorprende. Y con todo lo que hemos mencionado, podemos más o menos deducir cómo es que se aplicaron los efectos especiales y digitales a las escenas posteriores de la película. Y por ende, saber cómo se hizo cada toma. Por ejemplo, una escena que recopila casi todo lo que les dije es esta donde nuestro amigo se roba todos los billetotes del banco justo antes que los matones reales. Aquí hay velocidad, el efecto de tornado realizado con animación, efectos prácticos generados en cámara, como el viento que sople en el cabello de este tipo ocasionado por el movimiento de nuestro amigo verde sin orejas. Y como también la explosión de la puerta por donde sale la máscara que fue hecho con vidrio de azúcar. Y si volvemos a la historia, veremos que desde este punto, Stanley se mete en más problemas. Ya que los matones lo buscan porque robó el banco que iban a robar e hizo que los policías mataran a un integrante de la banda. Y para colmo, en el Cocobongo, se chapa a la novia de uno de los jefes. Esta escena realmente es icónica y prácticamente es recordada por todos. El baile es magnífico. ¡Magnífico! Exacto, y la coreografía también. ¿Pero acaso sabías que los movimientos más difíciles fueron realizados por bailarines profesionales? ¿Qué carajo? Pues sí, a pesar de que Cameron y Carrie practicaron durante días para esta escena, los movimientos peligrosos solo podían ser realizados por los dobles. Y usando los cortes de cámara, en postproducción intercalaron partes del baile de los actores con la de los profesionales. Ah, y obviamente, no me puedo olvidar de esta parte de la cinta. Jim, baby, ¿no es algo bueno para ti? Como en las escenas anteriores, la animación en 3D sigue siendo excelente. Pero lograrlo fue un poco más complejo. Ya que para poder lograr esta escena, Jim tuvo que hacer en cámara todas las mímicas que el lobo debía realizar. Carrie tuvo que silbar fingiendo que su boca era más larga y tuvo que fingir tener la cabeza de un lobo. Esto permitió que en postproducción quitaran su cabeza y pusieran la cabeza del animal, encajando todo milimétricamente. Y lo mismo pasó aquí y también aquí. En realidad el CGI está en todas partes, pero no sola, sino siempre acompañada de cosas que pasan en cámara. Como la explosión del parabrisas de este auto, por ejemplo. Pero este resultado que vemos en pantalla, en sí fue logrado gracias a pruebas que hicieron antes de comenzar los rodajes. Para poder tener una idea de hasta dónde podían llegar y cómo se vería el rostro de Jim con las animaciones. El equipo situó al actor mucho antes de que todo iniciara y le tomó muchas fotografías. Estas fotografías fueron deformadas y editadas hasta el límite. Y fueron de gran ayuda y guía para las escenas como el del silbido. Y realmente el trabajo de las filmaciones fue imaginaria. Ya que todos debían tener en mente que en estas escenas que estaban grabando entrarían cosas animadas en 3D. Si algo no estaba en su lugar, no cuadraría. Por eso es que muchas de las cosas se repetían y se filmaban una y otra vez hasta lograr el resultado deseado y la visión del director. Quien siempre siguió de los storyboards y quien fue ayudado por la mente creativa de Jim Carrey. Quien si algo no salía bien, improvisaba para no cortar las tomas. Y eso ocurrió más en los momentos donde debía interactuar con Milo. Este perrito llamado Max realmente actuó de maravilla. Y lo que tal vez no sabías es que en sí él no entró así por así a la cinta. Sino que al igual que los demás actores, pasó su propio casting. En donde demostró sus habilidades y logró convencer al director de que podía hacer lo que le pedían. Normalmente en las películas se utilizan varios perros y cada uno se encarga de realizar un truco. Pero en la máscara siempre utilizaron al mismo animal porque resultó ser un diamante en bruto. Era tan bueno improvisando como el propio Jim Carrey. Por ejemplo, en la escena en la que este trata de ocultar unas montañas de billetes en su armario, no estaba proviso que Max mordiera el frisbee que el actor sujetaba. Pero fue tan divertido que decidieron mantenerlo en el montaje final. Y así hay muchas anécdotas más. Pero lo que hay que rescatar es el nivel de entrenamiento que este animalito tenía. Y no solo aprendió a abrir puertas de coches, sino también obedecer órdenes. Y mi escena favorita de él es cuando se pone obviamente la máscara. Y se convierte en un super perro y ayuda a su amigo a vencer a los malos. Aquí obviamente de nuevo estuvo presente el CGI. Si vemos el detrás de cámaras de todas las tomas de Milo, tuvieron que reemplazar la cabeza del animal por uno digital. Además, en las grabaciones tuvieron que dejar espacios para que la cabeza CGI encajara bien. Como aquí. En realidad Milo no muerde al actor, sino a esta cosa de goma que le pegaron detrás. Que al final se tapó con la mencionada cabeza. Cada cosa en esta película tuvo un porqué. Y cada efecto aparece cuando es necesario. Y no porque sí como en otras cintas actuales. Y sí, esta cinta es de 1994. Una época donde no había tutoriales o no había mucha información de cosas digitales o de efectos. Realmente nuestros amigos de Industrial Light & Magic innovaron con muchas cosas que vemos en la pantalla. Y aunque para la actualidad muchos de estos efectos tal vez sean fáciles de realizar, le duela a quien le duela, se siguen viendo mejor que muchos de los efectos que vemos hoy en día. Y lo digo desde un punto de vista objetivo. Y finalmente esta película se estrenó el 29 de julio de 1994. Y se convirtió en un éxito comercial y de crítica. Recaudando más de 351 millones de dólares contra un presupuesto de 18 a 23 millones de dolarucos. Y el enorme trabajo del equipo de efectos visuales fue recompensado con una nominación al Oscar a mejor categoría de los efectos visuales. Pero perdieron contra Forrest Gump, otra película alucinante de la que hablaremos en un próximo video. Y dime presente en los comentarios si quieres que hagamos un análisis profundo de los efectos de esta cinta. Y amigos, de esta forma doy fin a este video. Pero no sin antes decirles que por favor se suscriban y le den un grandioso like a este trabajo. Muchas gracias, cuídense mucho y recuerden tomar siempre buenas decisiones. Todos llevamos una personalidad escondida que no mostramos por completo al mundo. Procuremos que esta personalidad sea buena y que nos ayude a mejorar. Te dejo este otro video épico por aquí. Bye. Y recuerda que... Es magnífico. Suscríbete. I'll be back.